No hay murallas que él no pueda derribar No hay enfermedad que él no pueda sanar No hay problemas que él no pueda resolver Porque nada es imposible para Dios No hay murallas que él no pueda derribar Este es su programa que es más que un tema de salud. El tema que vamos a tratar hoy es muy doloroso para los familiares de aquellas personas que mueren a causa de un suicidio. Muy pronto vamos a estar viendo el tema de muerte Este es un tema muy impactante Pero el suicidio, dice la palabra de Dios que los cobardes y los mentirosos no tienen parte en el reino de Dios Es decir, Dios considera al suicidio, a los que se suicidan como cobardes ¿Por qué? Porque no pueden enfrentar alguna situación muy especial que tengan Por más duro que sea, dice que Dios siempre nos da una salida Le voy a empezar a dar unas estadísticas de Estados Unidos porque ellos son muy dados a tener estadísticas y acerca del suicidio le voy a decir quiénes y cómo se suicidan Por ejemplo, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes De 15 a 24 años Imagínense ustedes cuando van comenzando a ser ellos productivos Cuando tienen todas las aspiraciones del mundo De 15 a 24 años y es la tercera causa de muerte Por lo menos 5200 personas se suicidan al año en Estados Unidos Así que cree que en el área oeste, el área montañosa Es la que tiene más porcentaje de suicidios No se sabe por qué, pero las estadísticas así lo dicen En el área de Colorado Springs hay muchísimos suicidios La causa principal entre las muchachas más sobresalientes De la secundaria es el suicidio Fíjese nada más ¿Y por qué se mueren más los jóvenes que las muchachas? Porque ellos utilizan medios más letales que ellas Ellas más bien tratan de llamar la atención Se cortan las venas, avisan que se las cortaron O sea, tratan de suicidarse Pero van dejando muchos datos Que vamos a ir viendo poco a poco cuáles son los signos Las alarmas, las alertas que le dan a los papás Para saber lo que están tratando de cometer suicidio El periódico Zoom Newspaper de San Bernardino, California Dice que el índice de suicidios entre los adolescentes de 15 A 19 años se cuadruplicó Desde 1955 a 1988 Eso es alarmante Eso quiere decir cuatro veces más Póngale usted que hayan sido mil Ahora son cuatro mil, es muchísimo O sea, el suicidio no debería ser una causa de muerte Que vaya aumentando la tasa de mortalidad Dice que los jóvenes Del noveno al doceavo grado Reportan ellos que al menos ya han pensado en suicidarse Un 27%, casi la tercera parte de 100 Han pensado suicidarse Qué tremendo Esos jovencitos de 15 a 19 años Y muchos de ellos ya tienen más de dos veces que han tratado de suicidarse Así que eso es alarmante Los estudiantes latinos Y latinos Tienen más posibilidad de suicidio que la raza blanca Así también la raza negra Tiene más posibilidad de hacerse O sea, más tendencia A hacerse suicidio A cometer suicidio Le voy a decir las causas Qué es lo que la gente piensa Por qué piensa en el suicidio En primer lugar, porque pierden el control ¿Cuál es el control de la vida? Bueno, yo me levanto para ir a un trabajo O a ir a una escuela O ir a una entrevista O realmente ir a hacer algunas actividades que son propias mías Por ejemplo, voy a ir a hacer ejercicio Porque me gusta ir a caminar, etc. Y de repente pierden el control Los papás le dicen que se van a cambiar de ciudad Los papás le dicen que ya no van a estar ahí Entonces ellos pierden el control realmente Pierden lo que van a hacer sus amiguitos Su barrio La gente van a ser los nuevos en otro barrio ¿Verdad? Entonces, hay cambios Por ejemplo, cambio de trabajo Cambio de escuela Eso es muy importante y muy traumatizante para los jóvenes Que los papás anden de escuela en escuela Buscando porque cambian de ciudad Es tremendo para ellos Ellos sufren mucho Sufren bastante Un trauma previo Haber tenido abusos en su cuerpo De todo tipo Golpeados, abusados, violados Ellos ya traen una carga espiritual muy fuerte Que les va a hacer una tendencia al suicidio muy importante Los cambios drásticos Es por ejemplo Cuando una persona Para mañana ya está desempleado O alguien que da por terminada Una relación muy fuerte Una relación en la cual Tenía muchas esperanzas O que la joven estaba esperando Que le diera un anillo de matrimonio Y resulta que no Que el joven en lugar de eso Le dice que se acabó la relación Son traumas Cambios drásticos Suicidio por imitación Fíjese usted que Uno de los artistas de rock Más importantes de Estados Unidos Se suicidó Y muchas jovencitas y jóvenes Se suicidaron por imitación También cuando traen la imitación Hacia uno de los padres O un hermano que se suicidó Piensan los jóvenes Que eso es común Que eso puede ser algo muy común Entonces bueno pues también Es como una salida Una forma de no poder Comunicar el dolor que tienen Porque hay poca comunicación Con los padres Y aquí tengo que hablar De que los padres Tienen que estar interesados Mucho en los hijos Que están haciendo Donde van Quienes son sus hijos Hay que estar metidos en su vida Porque ellos a veces No pueden comunicar el dolor Es muy importante Que no se vea Como una salida Inclusive gente Que está siendo presionado Niños en las escuelas Son incapaces De poderles decir A sus papás Que están siendo objeto De burlas De presión De violencia No les pueden decir Porque no tienen la comunicación Con los padres Cuando están pasando Por algún tipo de depresión La idea es que La mayoría de las personas Todas las personas deprimidas Se van a suicidar Y no es así El periodo de la depresión Es un periodo Muy lastimoso Hay una enfermedad Que se llama Psicosis maníaco-depresiva Por ejemplo Ahí Entran a un periodo De manía Y todo Quieren hacer Ahorita voy a aprender esto Y van Y se meten Se involucran En todo Y les falta Horas del día Para poder estar Haciendo algo Pero entran A una depresión Profunda En la cual No salen De la cama Dormidos Encerrados Si es que tienen Algún lugar privado Pero es una psicosis Maníaco-depresiva Y en la depresión Esta tiene su forma De entrar Por algo Porque murió un familiar Un hijo Alguien Perdió Un trabajo Porque se siente Perdió la forma De ir a la universidad No fue aceptado Entran en una depresión ¿Verdad? Entonces La realidad Es que Este Solo las personas Que no pueden salir De una depresión Que no ven una salida Se llegan a deprimir Un comportamiento compulsivo Por ejemplo Los adolescentes Reaccionan Este Como Si alguien Le regañó Y entonces Dicen Me voy a matar Y lo hacen Es un comportamiento Compulsivo Tienen una Imposición rápida De poderse ir a matar En ese momento Es algo tremendo La música Hemos escuchado Muchas veces Que la música Tiene una carga Espiritual Muy fuerte Por eso Las alabanzas Es algo Lo que tenemos Que estar escuchando Porque nos crea Un ambiente Muy hermoso Las alabanzas A Dios Por eso Se forma Esa atmósfera Espiritual Hermosa Sin embargo La música Heavy metal La música Que le llaman Black metal Algunas formas De rock Están cargadas Con bastantes Mensajes De suicídate No vale la pena Que vivas Entonces Este es uno De las causas De que la música Puede influir Grandemente Pero en forma Pésima Hacia los hijos Hay gente Que está Escuchando en su cuarto Ni siquiera Se escucha El ruidazo De que tienen ahí Ni saben Que es lo que Están escuchando Sin embargo Hay mensajes Subliminales Así como Otro De las causas Que es jugar Juegos Como el tipo De calabozos Y dragones Hay mucha gente Que ha hecho Grandes asesinatos En las escuelas En las universidades Y cuando les preguntan Ya los psicólogos Por qué llegaron A matar Tanta gente Como el De la universidad De Columbine Entonces le estaban Diciendo A los jóvenes ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te dio? No, pues porque Llegamos ya A una meta En calabozas Y dragones Donde tienen ya Que llegar a matar Ellos Los libros Y las películas Tienen una carga Muy fuerte Para que la gente Pueda llegar A tomar suicidio Las películas Por ejemplo La guerra de las galaxias Es una de ellas Que han hecho La 1, la 2, la 3 Y no sé cuántas más Esas tienen Un mensaje Donde no hay muerte No se acaba la vida Pueden regresar Y entonces Esa idea Que tienen ellos Los niños Hemos visto niños Que se arrojan Desde un Octavo piso De un edificio Diciendo De que no importa Al fin que ahorita Se va a levantar Como se levantan Los muñequitos Que él está Acostumbrado a ver Y eso es Lo hemos visto Otro que aventó A su hermanito También por la ventana Porque no importa Para que flotara En el aire Y son cosas Que nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Con los hijos Y darles Un buen consejo La La música Tiene mucha Carga espiritual Entonces Los libros Hay libros En los que están Diciendo hasta Cómo Se puede suicidar Hay Imagínese usted Un sitio En internet Cómo Suicidarse Y entonces Estos jóvenes Están llevando a cabo Prácticas Que otra persona Le dice ¿Sabe quién está Detrás de todo eso? Satanás No es más que otra cosa De sus artimañas El humanismo Existencial En las universidades Sobre todo En las facultades Que son de filosofía Letras Ellos llevan Mucha carga De humanismo Donde no hay bien No hay mal Yo puedo inclusive Llegar a pensar De que De que El budismo Es algo bueno ¿Verdad? El budismo Ni siquiera Buda Ni siquiera Sabía que tenía Una religión Él estaba buscando Como Siddhartha Que ¿Quién era él? Él buscaba Su yo Pero entonces Porque él Se fue Y era una persona Muy ermitaña Bueno pues entonces Lo consideraban santo Pero realmente Si se van al budismo No tiene una No es una filosofía Sin embargo Este Vemos como El humanismo Siempre está En contra De De Cristo Sobre todo No está en contra Del mormonismo De De otras Religiones Del islam No, no, no Le importa mucho Que no estemos Viendo Que Cristo Es el camino Otra de las Las causas Que lo llevan A tener ese problema Son las drogas Los medicamentos Que se toman Lo que se inyectan Y llega un momento A tener alucinaciones De tal modo Que Se llegan a matar ¿Cómo saber Si una persona Tiene ya tendencias Al suicidio? La persona Siempre da Mensajes Pero a veces Son tan Sublimi Tan sutiles Que no podemos Entender Que es lo que Nos estaba diciendo Con razón Me regaló su perrito Que tanto amaba Con razón Estuvo dándome Su chamarra Y diciéndome Que la limpiara Que me la iba a dar Porque Él iba Él ya no quería Algunas cosas Están regalando Sus objetos Personales Y nosotros A veces No entendemos Que es lo que Nos están gritando Me quiero matar Existen Más causas Por ejemplo No nada más eso Tenemos que estarles Diciendo a nuestros jóvenes A nuestros niños A nuestras personas Que conocemos Que Dios Nos creó ¿Acaso Dios Se equivocó Al crearnos? ¿Por qué Nosotros tenemos Que acabar Con nuestra vida? ¿Qué estamos esperando Encontrar? ¿Una solución A qué? Si el problema No tiene solución ¿Por qué Nos vamos a matar? Y si sí tiene ¿Por qué Nos vamos a matar? La solución Es Dios Y tenemos Que ir a Él Primero Porque Nada Hay imposible Para Dios Eso dice la Biblia Nada Es imposible Entonces Tenemos que estar viendo Hay ocasiones En que algunas Personas Se quitan La vida Por error Porque nada más Trataban De llamar La atención Y aquí Es muy importante Que cuando Alguien Se corta Sus venas Este Empieza A ver La forma De dónde Va a colgar Algo Para ahorcarse Muy importante Fíjese Que hace poco Estaba esperando Yo un paciente Me habían hablado De un joven De 20 años Alcohólico Perdido Me habían hablado Varias veces Si va una persona Y no podría Usted ir Aunque él No quiere ver A nadie Si Se hicieron Varias citas No se concretaron Por alguna razón O porque no estaba El joven O porque se había ido A un lugar No se concretó Al final de cuentas Me dijeron Para este sábado Lo vamos a llevar A las 9 de la mañana Ya dijo que sí Dijo que por fin Aceptó ir a consulta Le dijimos Que usted estaba Llevando un tratamiento Para eso Y que estaba dando Muy buen resultado A las 9 de la mañana Entra la persona Que me había dicho Que iba a ir Porque le había dicho El joven Si voy Y vienes tú Por mí Y fue la señora Y llegó Con Toda en shock La señora Sentada Y le dije ¿Qué pasó? Otra vez no quiso venir Dijo no Se acaba de ahorcar Media hora antes De que la señora Llegara por él Se ahorcó ese joven Creyó Porque escuchó Una voz Que no era la de Dios De que no valía De que no tenía Nada que hacer De que los medicamentos No lo iban a curar De que Le íbamos a hablar De Dios Lo sabían Y él se ahorcó antes Hay que evitar Que lleguen a eso Hay que presentarle A las personas A Cristo Como salvador Si nosotros No conocemos A Cristo Como salvador Estamos perdidos Tenemos perdidos Dice que estamos perdidos Sin Dios Y sin esperanza Cada Que terminamos El programa Le invitamos A usted Que haga Una oración No tiene Que llorar No tiene Que rasgarse Las vestiduras Es solamente Una oración Pequeña Que no tarda Ni un minuto En hacerla Y es la diferencia Entre la vida Y la muerte Espiritual La vida eterna Con Dios O la vida Y separación De Dios Totalmente Necesitamos Acercarnos A Dios Fíjese que Que la Biblia Nos habla De personas Que se suicidaron Ha escuchado Usted De Sansón Él era Un nazareo Dedicado a Dios Desde el vientre De su madre Está su relato En el libro De los jueces Y resulta Que él Era muy Mujeriego Le encantaba Dalila Y ella Trataba De sacarle Todos sus Secretos Para ver Donde estaba Su fuerza Hasta que Él Le dijo Donde estaba Donde Recibía Su fuerza Fue Hecho Ciego Le sacaron Sus ojos Lo pusieron A trabajar En un molino En una rueda En una forma Vergonzosa Él no estaba Con los suyos No estaba Con los judíos Estaba con los filisteos Sin embargo En un acto De misericordia Dios le da Otra vez La fuerza Porque él Llega a perder La fuerza Entonces le da La fuerza Suficiente Para tirar El templo Y que todos Murieran Todos sus enemigos Ese fue Sansón Saúl Fue el primer Rey De Israel La gente Quería un rey Que ellos Pudieran ver Tocar Hablarle No les No les importaba Que ellos Tenían un dios Que les hablaba A su pueblo No Él querían ver Y él era De la tribu De los benjaminitas Era un hombre Bastante corpulento Y alto Y dice que Salía De los hombros Hacia arriba A todas las personas Era un hombre Bastante imponente Pero Saúl Cometió muchos errores Consultó Primeramente Antes que a Dios A una bruja Vendor Y entonces Fue una guerra En contra De la voluntad De Dios Dios No le había dicho Que fuera Porque iba a perder Perdió la guerra Mataron a sus hijos Y en ese Le dijo a su escudero Que pusiera La espada Para matarse Se suicidó El mismo escudero El mismo escudero De Saúl El que puso La espada Después Él también Se suicidó Otro caso Judas El traidor El discípulo Traidor De Jesús Él En lugar De arrepentirse Pero lógicamente Que está escrito Él se fue Terminó De De aventarle Las monedas Que le habían pagado Por Jesús Y fue Y se ahorcó Dice la palabra De Dios Que cayó Desde un alto Y su cabeza Se desparramó Abimelec Era un juez De Israel Y cuya Muerte Fue muy especial Ya que estaba En pleito Con una mujer Que le arrojó Una piedra De molino Para descalabrarlo Casi para morir Esta era Iba a morir Pero era una vergüenza En Israel Ser asesinado Por una mujer Así que mejor Le pidió Le pidió A su escudero Que lo traspasara Con una espada Simri Un rey malvado Horrible Que él mató A toda su parentela Toda la parentela Fue matada Todo lo mató Entonces Y luego se suicidó Pero vamos a ver ahora ¿Qué es lo que Tienen que hacer Para recuperarse? ¿Qué necesita La familia? Tiene varios sentimientos Uno de culpa Porque ¿Qué no hice? ¿Por qué no lo atendí a tiempo? ¿Qué señales me mandó? Vergüenza Porque con los familiares Pues ahí están los padres Del que se suicidó O el hermano Del que se suicidó Pena Porque como todos Sentimos pena Por aquel que se fue Ellos también Sienten mucha pena Porque es una pérdida Inmediata Y es una pérdida Que no van a poder Volver a tener Es una pérdida Es una agonía Que tiene la familia Tienen enojo ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me hizo saber Que estaba teniendo esto? ¿Por qué no? Y más Cuando dejan Un recado póstumo Y dicen Por tu culpa Tienen miedo Tienen miedo Tienen miedo De que otra De las familias De ellos Vuelva a pasar esto Tienen miedo El estar aturdido Tienen Entran a una depresión Hay un padre Que nos cuenta Acerca de su hijo Elliot Este joven Muy Muy sobresaliente Tenía un cociente Intelectual muy alto Le habla a su papá Y le dice Papá Se me pasó El autobús escolar ¿Qué hacemos? No te preocupes Tú siempre sales Sobresaliente En todos los estudios Era Era primero En la escalinata En montaña En todo Él era primero Y como todas las personas Que son muy inteligentes Hacía que todo mundo Se muriera de la risa Por lo que Él oportunamente Decía Como una broma Sin embargo Le hablaron al padre De repente Y le dijeron Hay algo en tu casa Ese trayecto De su trabajo A su casa Fue tremendo Llegaron Y le dijeron Fue Elliot ¿Qué Elliot? ¿Qué le pasó a Elliot? Tomó un rifle Y se suicidó Elliot quedó Como cuando van a salir Con su chaqueta Con una mascada En el cuello Y con unos lentes En su cuello ¿Qué pensó Elliot? ¿Por qué en ese momento? Y esas son las cosas Que las personas Familiares De los que se suicidan Preguntan ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Me acaba de hablar No se veía angustiado Se levantó Tarde Quizá por eso Perdió El autobús Escolar Pero estaba Arreglado No lo perdió Porque se levantó Tarde No lo perdió Porque pensaba No ir Él iba a ir A la escuela Sencillamente Algo pasó Por su mente Tenemos que estar Cada vez más Y más cerca De nuestros hijos Porque en estos casos Los ancianitos Que son muy dados A que si ya no tienen Su pareja Se suicidan Es muy común Y que cree Que entre los meses De junio Julio y agosto Sucede El mayor número De suicidios Porque no sabemos Pero esas son las estadísticas Que tenemos Tenemos que tener Mucho cuidado El suicidio No es agradable A Dios Usted no tiene Tiempo De arrepentirse Cuando ya se suicida Aunque pida Perdonantes No puede pedir perdón Por lo que acaba De hacer Porque el acto Fue después Así que espero Que le haya servido Este programa Y yo le voy a esperar En otro Que es más que un tema De salud Y Dios le bendiga Espero que el programa De hoy haya sido De gran interés Para usted Y de ayuda En caso de que Esté pasando Una enfermedad O una situación De la que hemos Hablado hoy Los invitados Han venido A presentarle a ustedes Un programa Que le haya sido De gran ayuda Pero sobre todo Nosotros tenemos Que venir A la palabra de Dios Muchos de nosotros Hemos hecho De nuestra vida A Jesucristo Porque Él es Nuestro Señor Y nuestro Salvador Pero para hacer esto Necesitamos Reconciliarnos con Dios La palabra de Dios Dice De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios Dice en San Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Y nos hacemos hijos de Dios Haciendo una pequeña Pero poderosa oración Como esta Padre celestial Vengo ante ti Perdona mis pecados Límpiame de toda maldad Dame vida eterna Dame perdón de pecados Reconozco que Jesucristo Fue la cruz Por amor a mí Pero resucitó al tercer día Y hoy está delante de ti Para limpiarme Todos los días Y yo acepto El perdón de pecados Yo acepto La vida eterna Y desde hoy Te confieso Jesús Eres mi Señor Y salvador Si usted hizo esta oración Tenga la seguridad De que usted tiene ya Un pasaporte directo De vida eterna Con Jesús En el cielo Y cuando Él nos llame a cuentas Cuando Él nos llame a cuentas Nosotros solamente vamos a escuchar Buen siervo fiel Pasa al gozo de tu Señor No deje de vernos En estos programas Vamos a traerle al experto Que le presentará Programas muy interesantes Y que Dios le bendiga Le esperamos en el siguiente programa Nada es imposible Para Dios Tu enfermedad se va Las murallas se caen Nada es imposible Para Dios Nada es imposible Para Dios ¡Gracias!